Y la Policía del Valle se prepara para esta semana por la celebración del Día de la Independencia. Una de las cosas que los oficiales estarán vigilando son los disparos de arma de fuego. Hemos hablado con las fuerzas del orden sobre cómo intentan atrapar a los tiradores y las consecuencias a las que estos se enfrentan por disparar al aire. Veamos. Terry Kratz preocupado sobre disparos de celebración. Me parece una locura. Tengo perros a los que ni siquiera les gustan los fuegos artificiales. Él y sus perros tienen la misma preocupación con la próxima fiesta del 4 de julio, disparos de celebración. La gente con armas no debería hacer cosas así. Y él no es el único. Lo único que me preocupa es lo que baja. Lo que sube va a bajar. Ashley Garza también tiene dos perros y una hija de cuatro años de edad. Ella se preocupa por su seguridad y los daños a su casa. Las ventanas, honestamente. Tenemos perros, tenemos mascotas y ella es la más joven. Y luego los coches fuera. Jorge Rodríguez, de la policía de Mishen, dice que las fiestas son una época del año muy ocupada para la policía. Se pone muy ocupado. Tenemos un montón de ciudadanos preocupados llamando. Rodríguez menciona que cuando entra una llamada reportando disparos de celebración, comienzan a buscar de dónde provienen estos disparos. Enviarán esa misma cantidad de unidades a patrullar la zona, a ver si pueden localizar a dónde provienen los disparos. Y trataremos de hacer un arresto. Las consecuencias. Depende dónde la policía encuentre el tirador. Mucha gente tiene la idea de que si están en su propiedad pueden disparar. Y eso no es el caso aquí en Mishen. En Mishen tenemos una ordenanza municipal que lo prohíbe, por lo que una persona puede ser arrestada y puede recibir una multa de hasta 500 dólares. Y con la escuela afuera para el verano, Rodríguez afirma que tiene aún más ojos en la búsqueda de disparos. En este momento tenemos 21 oficiales escolares que no están patrullando las escuelas ahora. Están en las calles con nosotros. En cuanto a Ashley Garza, ella espera que la gente piense en sus vecinos antes de disparar. No sabes lo que hay a tu alrededor. No sabes a quién va a afectar. Sé que son fiestas del 4 de julio, pero hay que tener en cuenta a quién va a afectar.